Estamos tan enamorados en mi blanquito Tomás y yo Que cuando él no está, yo lo extraño aquí, él me extraña allá Tomás, ya no puedo vivir sin ti, jamás Estás hecho con pedazos de mí Es la historia de Cuba a partir de dos Unos están aquí, otros están allá Yo aquí en la lisa, él en la torre pisa Echando de menos de más Tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, si no vienes pa' aquí pues yo me voy pa' allá Tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, si no vienes pa' aquí pues yo me voy pa' allá Llévame contigo que no aguanto más esta distancia Es asesina y criminal, aquí en La Habana te espera esta negrita Que te sigue extrañando cada día más Mi yuma me besa y me eleva cuando el cubano me dice Y me dice que va, ay, ay, que rico suena La cosa buena es tanta pero siempre llegar Tomás, Tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, Tomás, si no vienes pa' aquí pues yo me voy pa' allá Ay, 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 ay Ya, mi yuma me besa y me leva Cuando un cubano me dice a mi que vaya Y que rico suena, las cosas buenas tardan pero siempre llegan Mili Cantero, desde la crema Libanpro, como quedo Tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, si no vienes pa' aquí pues yo me voy pa' allá Tomás, tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, llévame contigo que no aguanto más Tomás, tomás, si no vienes a atrapar 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 Gracias.